Mejorar la vida a través de la tierra, ese es el objetivo principal de este proyecto denominado Yo Produzco y Me Alimento Sanamente, impulsado por la Alcaldía del Cantón Urdaneta, que consiste en la creación de huertos urbanos en donde se siembra todo tipo de hortalizas y plantas medicinales. Entonces, seguimos adelante aprendiendo a sembrar estos alimentos, el pimiento, el tomate, la hierbita, la zanahoria, el nabo, el col, a ver si todo esto produce aquí. Familias, vecinos y ciudadanos en general utilizan una parte de su vivienda en donde trabajan la tierra y con la ayuda técnica, además de la dotación de semillas e insumos brindados por la Municipalidad del Cantón, avanzan favorablemente. Aquí les enseño un pequeño huerto que tenemos con mi vecina Isamar Ortega, pues tenemos nabo, tenemos melón, tenemos acelga, tenemos vainita, frejol. Agradezco a la Alcaldía de Urdaneta, a la señora Amada Zambrano por el apoyo que nos están brindando, pues y así poder cultivar nuestro producto y alimentarnos sanamente. Sin duda, una de las principales formas de cambiar y de mejorar una sociedad es trabajar junto a los más jóvenes, inculcándoles desde pequeños costumbres y valores que les permitan una visión distinta para el futuro. Y es por eso que ellos también son parte de este importante proyecto. Bueno, yo me siento muy contenta porque mis hijos van a tener en qué ocupar su tiempo. Yo le agradezco a la alcaldesa por este proyecto muy bueno, muy bueno, para poder cultivar estas hortalizas utilizando un pedazo de nuestro patio. Muy buena idea, me encanta, genial. Felicidades, alcaldesa, por este hermoso proyecto. Finalmente, podemos evidenciar que luego de una jornada de mucha paciencia y perseverancia, logran cosechar los frutos de la semilla que en algún momento sembraron, generando satisfacción y agradecimiento. Juntos construyendo el nuevo Urdaneta. Amada Zambrano, alcaldesa.